ocasionaron que mucha gente quede incomunicada, gente del lugar, gente de Río Grande o inclusive quienes por algunas circunstancias estaban momentáneamente por ahí se vieron imposibilitados de tener que retornar y es el caso de una oetense, una familia oetense que entiendo que hace mucho tiempo va y viene hasta la zona de Río Grande o Sul por cuestiones de atención médica y se vieron afectados en las últimas semanas al no poder retornar hasta Paraguay hasta Coronel Oviedo, me refiero a la señora Carmen Bobadilla de Malverti ella estuvo por Río Grande o Sul en las últimas semanas por cuestiones de atención médica de su hijo y que me disculpe, lo nombro a su hijo, al querido Ramiro y se quedaron varados, se esperaron varias semanas y publicaba ella en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento al consulado de Brasil en Río Grande do Sul muchísimas gracias Carmen por atendernos aquí para Mundo Sol FM Oviedo Press Multimedios, Néstor Castillo te saluda muy buen día Carmen, ¿cómo estás? buen día Néstor, ¿cómo estás? bien vamos ya a tu audiencia, muy buenos días sí, aquí estamos compartiendo con Cristian, con los compañeros y la audiencia y mirando un poco todavía estas imágenes que siguen impactando todo lo que ocurrió en Brasil la zona de Río Grande y estas inundaciones que te tuvo a vos y a tu hijo Ramiro un poco varados en estas últimas semanas Carmen, comentanos un poco nosotros teníamos que volver ya los primeros días de mayo y hace un poquito más de un mes que estamos ahí porque generalmente nos quedamos dos semanas y cuando teníamos que volver ya cerraron todas las rutas y ahí estrictamente siguen no hay forma de salir de ninguna manera ¿en qué ciudad específica de Río Grande estuvieron? nosotros estamos en el estado de Río Grande o Sul, abarca todo Puerto Alegre en grande su estado pero en la ciudad donde nosotros estamos se llama Río Grande también también que está a 300 kilómetros de Puerto Alegre sí, 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 sí y fueron antes de las inundaciones, les tomó en esos días, ¿cómo fue? mucho, antes nos fuimos nosotros esa semana que teníamos que volver mi colectivo sale de ahí los jueves y ese martes ya se cerró todito empezaron las lluvias a la semana siguiente que nosotros llegamos ya empezaron las lluvias empezaron los desbordes deslizamientos un caos total exactamente y estuvieron en casa de familiares ciertamente, seguro pero ya luego con el transcurso del tiempo y los días eso ya me supongo yo se torna un poco un poco incómodo hasta estresante diría, Carmen sí, 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 por eso que buscamos nosotros nosotros la forma de poder volver, ¿verdad? y porque de todo iba a grabarse de hecho ayer me comentan que ayer volvieron a cerrar todito y ahora está tiempo indefinido porque de vuelta hay lluvias creo que sí, de vuelta hay lluvias ayer granizaba lluvias ah, sí y no sé, no sé, me da todo bien y me voy a volver a acordarme de todo esto pero eh, demasiado eh, vos ves así en las redes, ¿verdad? pero cuando nosotros llegábamos a Puerto Alegre Ramiro empezó a filmar con su celular y te hace sentir mal a mí me hizo sentir mal gente que estaba ahí en el costado de la ruta con carpas que estaban sin sus casas ajá ¿haces cuánto que vas y venís a Río Grande, Carmen? y Ramiro nació con problemas eh, de riñones, ¿verdad? entonces de muy chico yo le llevaba a él ahí después tuvimos otros inconvenientes y ahora despeguido hace dos años cada tres meses lleva mucho tiempo yendo y viniendo entonces, Carmen sí mucho tiempo ya y y ahora bien eh estábamos observando también en tus redes sociales hacías un agradecimiento especial al al consulado de Paraguay eh en en Puerto Alegre sí le tengo que agradecer a ellos porque sin ellos yo no iba a poder salir de ahí porque los brasileros son muy estrictos en su cuando dicen no es no y no hay forma de de salir eh nosotros estuvimos buscando vuelos pasajes para poder salir en Guaíra en Fogo del lado argentino no no hubo caso no hay caso y solamente con ellos eh pude llegar hasta acá sí entonces cómo no agradecerle a ellos que me atendieron súper bien y son excelentes excelentes acá estamos observando tu publicación en en redes el consul José Martínez dice y sus colaboradores Jorge Valenzuela sí y Marcelo Cáceres te 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 ayudaron bastante sí el consul ese día me dijo que trate de yo llegar hasta Puerto Alegre y que después ellos se iban a encargar de ver cómo hacerme llegar a Paraguay ajá y y retornaron por por tierra por aire hola te te decía retornaron por tierra o por aire ya en el viaje de regreso no por tierra por tierra por aire es imposible ah el 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 aeropuerto de Puerto Alegre en los aviones tanto hasta la panza de los aviones de los aviones en el agua qué terrible qué terrible ciertamente y y vivir ese tipo de situaciones en en un país como el Brasil que en teoría está mucho más preparado que nosotros pero que igual están superados por la naturaleza seguro es muy impactante Carmen sí es demasiado exactamente y y y ahora ya de vuelta por Coronel Oviedo aquí por casa mucho más tranquila disfrutando del calor familiar me supongo de vuelta ya gracias adiós ya la Virgen Santísima ya estamos sanos y salos acá con Ramiro y qué decía Ramiro esa semana que no podía volver y tratábamos de que él no pille porque se preocupaba y decía mamá vamos a morir y no me decía yo no me quiero morir cuántos años tiene Ramiro Carmen Ramiro tiene 18 años entendemos pero en su mente ya sabemos que es un menor es un niño grande es un niño grande amigo de todos ahí en la cuadra en el barrio contento seguro cuando el cónsul supo que yo tenía un hijo especial ahí sí que luego Dios mío no señora por favor vamos a hacer todo lo posible sí seguro se muestra mucho más predispuesto y volver para la próxima atención médica seguro que va a depender de todo este tema climático y vamos vamos a ver que era era salir nomás ya de ahí porque todos sabían todos en todos lados se hablaba de eso que se va a agravar va a caer más agua y que tenía que caer totalmente Carmen te agradecemos por el por el tiempo que nos brindas por comentarnos un poco también esta esta experiencia porque no es fácil ya nos comentabas incluso de la situación hasta de desesperación que que llegaste a pasar junto con tu hijo Ramiro y y felizmente ya ustedes de vuelta aquí por por Coronel Oviedo recibiendo el afecto familiar repito los amigos contentos seguro y y no sé qué más puedes decirnos comentándonos finalmente tu experiencia y agradeciéndote por el tiempo y muchas gracias a usted y finalmente volver a agradecer al consulado al consul y a sus colaboradores que realmente mediante ellos llegué a a casa que gusto que gusto felicidades Carmen bienvenida de vuelta muchísimas gracias dale dale ahí estaba entonces la señora para que